Hola amigos, buenas tardes. Hola amigos, ¿qué es la empresa Armacel? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cuáles son los productos que ofrecen a la industria y qué traen en este caso acá a Refriaméricas en su décimo aniversario? Bueno, Santiago, Armacel es el líder mundial en el producto de espuma elastomérica o aislantes flexibles para el área de aire acondicionado y refrigeración. Es una empresa que tiene más de ciento y pico años de historia, nació como una división de una compañía que producía tapones de corcho para bebidas y el corcho empezó a tener aplicaciones en distintos campos, como el recubrimiento y aislación. Y en el año 1950, la empresa madre de Armacel, que se llamaba Armstrong, desarrolla el producto que hoy es el que nuestro caballo insignia en el mercado de aire acondicionado, que es el ArmaFlex, que es un aislante térmico, como te decía, flexible, en base a caucho sintético y que, bueno, tiene excelentes aplicaciones para el campo de aire acondicionado y refrigeración. Armacel es la continuidad de Armstrong, que en el año 2000, creo, se desarrolla como una compañía independiente específica de aislamiento térmico. A partir del ArmaFlex, bueno, tenemos después otros productos más específicos para industria, coberturas, pero bueno, nuestro campo es el aire acondicionado y refrigeración principalmente y el aislamiento térmico para eso. Correcto. Gustavo, precisamente nuestro mercado específicamente es la región latinoamericana. ¿Qué tal ven ustedes la importancia para Armacel? ¿Qué representa esta región específicamente? Bueno, para nosotros es muy, muy importante. Atendemos este mercado desde hace, particularmente yo, desde hace casi 15 años. Armacel es una compañía que tiene casi 20 fábricas alrededor del mundo. El mercado es atendido operativamente desde el Brasil, en el Brasil hay una planta en la cual atiende fuertemente el mercado interno, pero gerencia el mercado sudamericano. Y eventualmente, para cada país, atendemos según la fábrica que es más conveniente para el país. Puede ser de Europa, puede ser de Estados Unidos, puede ser de Brasil, puede ser del sudeste asiático. Pero básicamente nosotros, Armacel en general, está apuntando mucho a los mercados emergentes. Y bueno, en el caso de Sudamérica, hay países que hoy los consideramos clave, como es aquí Colombia, como es Perú, como es Chile, que son los países que creemos de mayor potencial. Queremos mucho más Colombia y Perú. Chile es un país que ya tiene mucho hecho, pero Colombia y Perú creo que en estos próximos años tienen mucho para dar y nosotros queremos aprovechar ese crecimiento. Bien, precisamente en ese desarrollo de la industria, ¿podrías también hablarnos, Gustavo, qué tal se ha comportado este año 2013? Y digamos, también un poco, nos hables de las perspectivas que tienen ustedes a futuro desde la compañía Armacel para este mercado específicamente. Bueno, como te decía, nosotros apuntamos y tenemos muchas expectativas para acá, para Sudamérica. Venimos, por suerte, en franco crecimiento todos los años. Algunos con más o menos, pero continuamente estamos teniendo más participación, más creciendo y fundamentalmente es que nuestro producto es un producto moderno y que realmente ayuda muchísimo al desarrollo y la facilidad de la instalación. Entonces, yo te diría que nosotros vamos abriendo los mercados. Armacel, como te comentaba antes, es el líder de este producto y es el que primero da el paso como para que la gente empiece a utilizar estos productos que son más sencillos que el tipo de aislamiento que se utilizaba antes. Entonces, bueno, por eso vamos mucho a los mercados emergentes y donde vemos que todavía o hay un tipo de aislamiento que en los países más desarrollados no se usa o directamente no hay conciencia del aislamiento térmico. Pero cuando hablamos del aire acondicionado, sí, porque hay un tema que es o refrigeración, que es condensación, pero cuando hablamos del campo de la calefacción, por ejemplo, bueno, es una cuestión de cuánto uno quiere gastar de energía. Nosotros trabajamos en ese sentido y, bueno, las expectativas son muy buenas. Hemos tenido un año 2012 muy bueno, este año va de acuerdo a lo que esperamos. Y como te decía, haciendo fuerza en estos países que creemos que son los que tienen mucho potencial. Seguimos mucho el desarrollo, las inversiones extranjeras. Hoy estos países, como te decía, Colombia, Perú, bueno, Chile hace rato, está siendo muy bien visto por las empresas multinacionales, como nosotros también. Hoy nosotros tenemos una planta en Brasil, pero bueno, ojalá en el futuro podamos también tener alguna otra planta en otro país de Sudamérica. Correcto. Bien, para continuar con esta entrevista, quisiéramos que nos hablaras también un poco de los focos de mercado, esos nichos de mercado que ustedes atienden. ¿Cuáles son de los más importantes y en cuáles están como cifradas las mayores respectivas para su negocio y las mejores posibilidades? Claro. Bueno, como te decía antes, el fuerte de nuestro producto hoy está aquí en Sudamérica en el campo del aire acondicionado y refrigeración. Pero Armacel en el mundo tiene algunos productos que realmente todavía nosotros acá ni siquiera hemos empezado a vender y que están más en el campo de las industrias, industria petrolera, para instalaciones offshore, productos para temperaturas criogénicas, para gases industriales. Pero realmente ese es un trabajo un poco más difícil y de mediano plazo, ¿no? Pero es un poco lo que queremos apuntar. Armacel en el mundo tiene, qué sé yo, plataformas en el mar, tiene, como te decía antes, industrias que son necesidades intensivas del tema de aislamiento. Y bueno, apuntamos a que en los próximos años podamos desarrollar ese tema acá también. Acá creo que va a haber mucha inversión con el tema petrolero, con el tema gas. Nosotros tenemos productos de aislamiento y coberturas especiales para eso que realmente, bueno, creemos que acá también podemos tener potencial para esos productos. Pero de momento estamos casi muy focalizados al tema de aire acondicionado y refrigeración. Y después cada país tiene su particularidad. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros trabajamos en el campo del aire acondicionado. Sin embargo, hay un tipo de obra que en todos los demás países de Sudamérica, también dentro del aire acondicionado, utilizan nuestra gama de productos y aquí todavía siguen utilizando un aislante que en el pasado, digamos, que en los demás países ya se dejó de usar. Bueno, también por ahí tenemos un trabajo que hacer a nivel de proyectistas, a nivel de usuarios finales, para que empiecen a utilizar este producto que es el padrón del mundo, digamos. En cierta categoría de ciertos grados, menos 50 hasta 100 grados, entonces yo diría que el producto, el genérico de la espuma elastomérica, es decir, el caucho sintético, hoy es el producto que se utiliza. Acá hay algún tipo de obra que todavía no lo está conociendo bien, digamos, seguramente nosotros no hemos hecho todo el trabajo que se necesita para hacer conocer el producto, pero bueno, es el proyecto que tenemos acá a mediano plazo. Aún dentro de la aire acondicionado y refrigeración, tenemos un montón de cosas que hacer, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo y por eso estamos acá en Colombia. Queremos desarrollar un poquito más ese tema porque vemos que hay un potencial muy grande. Nosotros, nuestra línea, aún solo de la marca Armaflex, que es una de las marcas que tenemos, tenemos una cantidad importantísima de ítems y nosotros acá estamos vendiendo a lo sumo el 10, el 15% de esos. Y en los demás países que atendemos, vendemos 3 o 4 veces la cantidad de ítems que vendemos acá, claramente hay un campo todavía para hacer cosas, ¿no? Por eso estamos aquí en Medellín. Correcto. Y precisamente el tema de esos productos o esas nuevas tecnologías o innovaciones que pretenden traer a la región, ¿cuál es el producto que puede destacarnos que van a ingresar ahora a más corto plazo? Bueno, como te comentaba, nosotros aquí estamos haciendo principalmente fuerza por la marca principal que tenemos que es el Armaflex, pero a su vez también tenemos una línea de coberturas que se llama ArmaCheck, que creemos que en la medida que difundamos un poquito más el ArmaFlex en obras más importantes que las pequeñas instalaciones de aire acondicionado, eso va a ir acompañado. Tenemos una línea de soportes que también van acompañando las obras medianas y grandes, que se llaman ArmaFix, que también lo queremos hacer. Tenemos una cobertura para conductos de aire, que ya hay muchos mercados dentro del aire acondicionado que empiezan a ver la espuma elastomérica como el producto necesario para los conductos de aire. Por ejemplo, estamos hablando de laboratorios, industria farmacéutica, industria alimenticia, donde ciertos productos que se usaban antes ya no son bien vistos y que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, empieza a ser el padrón. Bueno, nosotros queremos empezar a desarrollar esa línea que se llama ArmaFlex Duct, que precisamente es una plancha para conductos con aluminio, adhesivada, que la estamos vendiendo ya en otros lados, queremos empezar a trabajar acá también porque creemos que eso es el futuro. Es decir, nuestros productos son ecológicos, van de la mano del ahorro de energía, que es una cosa muy importante, son reciclables, Armacé en el Mundo está considerada una de las empresas que están dentro de esto que se llaman empresas verdes, que reciclan, no son contaminantes. Entonces, estamos en ese camino de ese tema, de edificios verdes, trabajamos mucho en ese sentido. Bueno, trabajamos mucho en otros países, queremos empezar a hacer ese mismo trabajo acá ahora, ¿no? También. Interesante. Gustavo, para concluir esta entrevista, pronto podrías hablarnos acerca de las recomendaciones que podrías darle a las personas que siguen esta transmisión o que utilizan los productos de Armacel para que sean esos, digamos, más eficientes en sus instalaciones de tus productos. Sí, cómo no. Digamos, sin hablar técnicamente del producto, lo que digo es que nosotros tenemos la posibilidad de dar capacitaciones, charlas, tenemos un soft de cálculo que está en nuestra página web, que es armacel.com, donde ahí ellos pueden, los instaladores, ver cuál es el producto adecuado para cada aplicación. Eso sí es una de las cosas que también tenemos que trabajarlo un poquito acá en Colombia, de que hay como un padrón de que para todo se utiliza el mismo espesor de producto y realmente, bueno, nosotros fabricamos, como te decía antes, una gama grande, tenemos por lo menos 4 o 5 espesores para cada aplicación y bueno, yo diría que a todo el que utilice el Armacel, que consulte nuestra página, que vea que ahí hay un soft de cálculo que es muy sencillo y entonces ahí va a ver exactamente cuál es el producto que requiere para cada aplicación. Tenemos que hacer más hincapié en difundir eso porque resulta, es el tema, que a veces el producto no es aplicado correctamente y entonces, bueno, eso hace que algunos digan, bueno, no sirve para todo, no, sirve para todo si se aplica el producto correspondiente para cada necesidad, no es lo mismo el producto que va a ir en una obra de aire acondicionado que una obra de refrigeración en medio o baja temperatura. Y acá lamentablemente hay como un uso y costumbre de que el ArmaFlex es uno solo y va para todo. Entonces, mi recomendación sería para todos los instaladores que vean nuestra página, que busquen nuestro soft de cálculo, que es muy sencillo de utilizar y que corroboren que lo que ellos están poniendo es el espesor que se necesita. Gracias, Gustavo. Te agradecemos mucho por habernos aceptado la invitación. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a un pequeño corte comercial y en unos minutos retomaremos la transmisión acá en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor, en los 10 años de Refri Américas. Gracias. Gracias. Gracias.